La Junta de Vecinos Población Arturo Prat en Coyhaique inició un taller con diferentes técnicas que fue financiado por el 8% del gobierno regional y su consejo, el cual cuenta con diferentes técnicas y que son impartidos por la monitora Marlene Cortés. Tenemos 14 participantes de este taller, estamos haciendo craquelado en vidrio, bandejas con movimiento, bandejas giratorias en decopage y posteriormente estamos haciendo bandejas en sublimación con azulejo y en género. Para mí es importante, para ellas también, porque son la primera vez que ellas participan en una actividad de pintura decorativa, así que están muy animosas de participar en el taller. También quiero darles las gracias al gobierno regional por su aporte del 8%, que gracias a ello se puede realizar estas actividades con todas estas agrupaciones. Estos talleres son una oportunidad de encuentro y su presidenta Margarita Rifogaray invita a participar de estas actividades que dan la oportunidad de conocer nuevas técnicas y son momentos gratos para compartir entre vecinos. La verdad es que es una satisfacción inmensa ver a dueñas de casa o personas que están pensionadas allá que vean las habilidades manuales, son unos trabajos artísticos tan preciosos que uno los ve a veces en los locales comerciales y no se imagina que es etapa por etapa con servilletas, vidrios, madera, precioso, precioso. Y las profes son siete. Esto igual es bien importante que sepa la comunidad y nuestra población, nuestra Junta de Vecinos Arturo Prat, porque sabes tú que es un trabajo inmenso, un desgaste entre comillas y juntar a la gente entusiasmalas y ojalá que todos las vean para que después cuando uno le dice hay un taller de tal magnitud que se inscriban ojalá las máximas de personas. Porque es un trabajo que se hace a través de personas que ya están integradas en el proyecto y es hermoso porque a través de estas damas que hacen los proyectos yo he conocido cómo llega el gobierno regional hacia la comunidad. Porque antes cuando uno trabaja ve así a vuelo de pájaro muy por encima de las cosas que se hace. Pero ahora con el gobierno regional, las intervenciones de la gobernadora Anderita, todo ha sido espectacular, precioso, ya va conociendo uno y la gracia de entusiasmar a la gente. Me encanta que participen y les llamo a todas las vecinas, incluso vecinos que pueden participar en estas labores. Hay también, van a haber más talleres, por lo tanto me interesaría que todas pudieran integrarse porque es precioso, se conoce, es una habilidad que tú no la habías conocido y precioso, precioso, precioso. La invito, se agradece al gobierno regional y tenemos dos proyectos para la Junta de Vecinos. Así que feliz, feliz, feliz de entregarle esto a mi gente y que lo aproveche, lo aproveche, lo aproveche a lo máximo. Verónica Santos, vecina del sector y alumna de esta jornada, nos comenta de esta actividad que otorga la oportunidad de aprender nuevas técnicas y son un momento donde los vecinos se encuentran invitando a todos, pues que si no se sabe, aquí se aprende. Yo encuentro que todos estos programas que se están haciendo a nivel comunal, a nivel nacional, de hacer estos cursos, estos talleres, sobre todo para la gente más adulta, porque aquí en este taller vemos de todo. Hay gente joven, como gente de la tercera edad, mamás que ya los hijos han ido a la universidad, han salido de la casa antes de caer en el síndrome del niño vacío. Entonces, esto te sirve cualquier cantidad para despejar tu mente, compartir con las vecinas a pesar que llevamos años aquí, pero aparte del saludo, nada más. Y esto te reencuentra, te rejuvenece, te olvidas de todas las malas vibras, los dolores del cuerpo se te van, haces nuevas amistades. Entonces yo encuentro que esto es espectacular, sobre todo para las, yo creo que de todas las edades, aquí no hay límite de edad. La que quiera participar, la que quiera hacer cositas bonitas. Entonces aquí está, es como te dijera, a ver, es como la gallinita de los huevos de oro, que encontramos para hacer todas estas actividades. ¿Es muy difícil? No, no, no. Si no, lo que es un ecotén es que ir aprendiendo bien las técnicas, poniéndole atención a las profesoras que te corresponde, que te tocan para que te vaya enseñando, y uno va haciendo las cosas paso a paso. La invitación es para toda la comunidad a visitar la exposición de los cuatro talleres, que se realizará el día jueves 1 de agosto, desde las 15 horas a las 17 horas, en la Sala Antonio Ronchi del Gobierno Regional, ubicado en calle General Parra 101, oportunidad donde se podrán apreciar estos trabajos, y compartir con sus participantes.